Estoy sufriendo por tu amor Ay, tú bien lo sabes Estoy muriendo de dolor Ay, tú bien lo sabes Me hiere tu indiferencia Tú no comprendes Que no hay nadie en mi vida Que solo a ti te quiero No pienses tonterías Si no te quisiera Si tuviera otro amor De ti me alejaría En cambio lo contrario Porque te amo a ti Mucho más cada día Estoy sufriendo por tus celos Tú bien lo sabes Sabes que no vaya a suceder Que te deje de querer Por tus tonterías Que no vaya a suceder Que te deje de querer Por tus tonterías Por tus tonterías Me hiere tu indiferencia No puedo con tus mentiras Deja ya Deja tus tonterías Los celos te están matando Y no comprendes Te quiero más cada día Te quiero más cada día Deja ya Deja ya Deja tus tonterías El cariño El cariño que una vez tuviste Se ha convertido en agonía Deja ya Deja tus tonterías Al ver nuestro potencial Me pregunto Si algún día lo alcanzarías La diva baby Por tu amor estoy sufriendo Ay del dolor estoy muriendo Tú bien lo sabes De mi corazón Tienes la llave Tú bien lo sabes Deja ya Deja ya Tus tonterías Tú bien lo sabes Que solo a ti Te quiero Amor Si sigues así Yo te voy a dejar Por tus tonterías